Hola, como parte de la transformación del instituto, hoy estamos arrancando con el proceso de migración del equipo de cómputo a nivel nacional. Consta de 47 mil equipos que se van a estar instalando en los más de mil inmuebles con que cuenta el instituto. Entre ellos son equipos de cómputo, laptops, videoproyectores y tabletas para algunas de las unidades. Con esta mejora, lo que buscamos es actualizar la infraestructura tecnológica del Issste, ya que por más de 8 años no se había logrado hacer este cambio. Lo que hoy tenemos son equipos que de pronto ya son obsoletos, ya tienen 8 años de vida, son muy lentos y lo que estamos buscando es agilizar la operación dentro de farmacias, consultorios. Algo que es muy importante que hay que destacar es que con esta migración queremos dejar el 100% de los consultorios con un equipo de cómputo. ¿Para qué? Pues para poder tener acceso a expediente clínico electrónico, receta electrónica, los proyectos de transformación que tenemos en curso, el sistema de cita médica, la parte de la referencia y contrarreferencia entre los tres niveles. Entonces, teniendo un equipo mucho más moderno, vamos a poder tener una mayor accesibilidad a estos aplicativos en todas las unidades. Todo está orientado a mejorar la atención del derecho habiente. Estamos contemplando todas las áreas. También se va a hacer la migración en las oficinas delegacionales, en donde se hacen todos los trámites en ventanilla. Ahí también se estará haciendo el cambio igual para agilizar el acceso a los sistemas institucionales, que sea mucho más rápido tener acceso a ellos. Y bueno, pues este es como el primer paso de la transformación que vamos a estar dando. Es una preocupación del doctor Centeno que se haga esta renovación de todo el instituto. Lo hemos hecho desde el punto de vista de cambio de equipo médico, construcción de nuevos hospitales, mantenimiento a nuevas unidades. Y parte de todo ese conjunto, pues, no podía quedar fuera la parte tecnológica. Este, que hoy, pues, cada vez el instituto se está volviendo más digital y es lo que estamos buscando en esta subdirección. Así es que parte de ello es también renovar todo el parque informático. Estamos construyendo un nuevo Issste. Gobierno de México ¡Hasta la próxima!